Hey everybody, estoy aquí en Mario's Fashion, donde pueden venir a encontrar accesorios, zapatos, ropa, carteras, collares, de todo tipo a muy buen precio en el 16-006 Kaplan Avenue en la ciudad de La Puente. Y aquí, bueno, pueden encontrar de todo para cualquier ocasión. También los pueden seguir por Instagram, mario-ebay o también royce-ebay. No falten, que aquí lo van a encontrar todo y a muy buen precio.